Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace Hoy hablaremos de mi televisor huela quemado, como puedo saber en que parte se quemó? Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, como tal los televisores suelen ser parte importante de nuestro hogar ya que nos permiten entretenernos pero además nos permiten informarnos Por otro lado podemos utilizar los televisores como monitores para el computador e incluso podemos verlo como un activo que luego podemos vender si necesitamos dinero urgentemente Ahora bien, como todo aparato electrónico el televisor puede quemarse ¿Por qué se puede quemar un televisor? Bueno, sencillamente puede ser porque le cayó líquido en la circuitería puede ser por exceso de uso o un mal uso y también puede ser por desgaste Todo dispositivo electrónico tiene una vida útil y la vida útil como tal suele ser de unos 3 o 5 años, ok? Luego de eso el televisor puede dar lugar a quemarse sin previo aviso Ahora, ¿cómo podemos saber dónde está la falla de nuestro televisor o tener una idea? Bueno, primero que nada debes saber que los Smart TVs suelen tener 3 placas de electrónica, ok? Estas placas como tal nos permiten tener una idea de dónde se puede haber quemado el televisor y facilitan la reparación porque evidentemente en lugar de cambiar como tal varios elementos quemados y pasar horas y horas encontrando el elemento una vez que uno determine cuál es la placa que se quemó sencillamente compra una igual y la cambia Bien, aparte de eso también a veces no son las placas chicos sino el cableado, el que esté en mal estado y el que pudo haber dado lugar como tal a que el televisor no funcione En este caso no es que se haya quemado sino que hay un cable averiado En el caso de las placas, para que tengan una idea y en el caso del cableado, lo recomendable es destapar el televisor para revisarlo, ok? Una vez que ustedes puedan hacer una inspección visual van a poder ver quizás como tal elementos que están averiados Por ejemplo, puede ser como tal un condensador que se explotó y es fácil determinarlo porque se ve como tal el condensador abierto o abombado, ok? También se puede ver un manchón negro de hollín alrededor de un componente y bueno, ya eso nos dice mucho, ok? Entonces, un condensador puede ser clave para darnos cuenta donde está la falla y además con un multímetro también podemos medir en las salidas de las placas así como en las entradas para verificar si le está llegando voltaje a una placa o si está saliendo A ver, si entra el voltaje a la placa pero no sale es que el daño está en esa placa porque aunque le llega voltaje a ella no es capaz de entregarlo a la siguiente placa, ok? Entonces, esa es una forma de saber dónde está el daño Otra forma es usar nuestro olfato pues no la recomiendo mucho pero es parte del proceso Los técnicos suelen acercarse la placa y olerla para evidentemente determinar dónde hay un olor a quemado y de esa manera determinar cuál es la placa, ok? Bien, ahora que saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto!